Todo Ayudas, un espacio de MNH, licitaciones y todo startups. Dirige y presenta Martina Naranjo. Hola y bienvenidos al espacio Todo Ayuda. Hoy vamos a hablar de Jaén. Vamos a por ello. Ayudas, contratación, promueve 45 del Ayuntamiento de Torredón Jimeno, Jaén. ¿Qué lo saca? El propio Ayuntamiento. ¿Y cuál es lo máximo que podemos percibir? 3.000 euros. ¿Y el plazo? Hasta el 15 de noviembre del 2019. ¿Cuál es el objetivo? Fomentar la obtención de empleo y facilitar la incorporación al mercado laboral de las personas mayores de 45 años, a través de una ayuda económica a las personas o entidades que formalicen un contrato de al menos un año. ¿Y quién lo saca? El propio Ayuntamiento de Torredón Jimeno. ¿Y a quién va dirigido? Bueno, pues a empresas, cualquiera que sea su forma jurídica, personas trabajadoras autónomas y entidades privadas sin ánimo de lucro. ¿Y cuál es la cuantía? Bueno, pues para este 2019 tienen 18.000 euros. ¿Y qué es lo máximo que vamos a percibir? 3.000 euros para los contratos formalizados a jornada completa. ¿Y el plazo? Hasta el 15 de noviembre del 2019. Bueno, ya sabéis, cualquier cosa, nuestros datos en la diapositiva. ¡Hasta luego! ¡Gracias!